Es el violín de Wimpedo Jimoño, el arpa de Humberto Arias y la gran orquesta folclórica Super, super sonido de huancayo, así canta Florcita del Cachupaco Madreira que ya ya tú, o más del día que ya ya tú O canada no falla, 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 falla Ahora es cuando, Paulino Porta, mi esposa seguida de la cruz Son los Saxo de Oro, de Bernardino Serpa, Humberto Queda, Roberto Mancha, Johnny Hilario, Walter Guantanusa, Magno Medea Música 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 Música